Una patrulla de la policía fue atacada a disparos al parecer por un grupo al margen de la ley en el municipio de González Cesar. En el sector de Loma González, en el acceso hacia la estación de este municipio conocido como Los Chamizos, desde zona boscosa, personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla, reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución, ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía. A nombre de la gobernación del departamento del Cesar, es grato informar que en el municipio de González, más exactamente en el sector del Chamizos, en una actividad administrativa que se encontraban unos oficiales de la Policía Nacional, vestidos de civil, se trasladaban hacia Ocaña y son hostigados por un grupo no determinado. Gracias a la bendición de Dios, no hay heridos, no hay personas muertas. La policía de manera valiente reaccionó a este hostigamiento por parte de estos bandidos y se trasladaron de inmediato por la parte rural. Esa es la actividad que ha sucedido en el Chamizos, exactamente en el municipio de González, y es placentero informar que no hay personas heridas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.